Serena estoy preocupado porque al parecer el mundo entrará en crisis mundial pues la epidemia ha ido aumentando y me temo que no haya suficientes alimentos para que sobrevivamos en los próximos años, ¿qué haremos sin comida? Tranquilo Darien. Hace años temía que esto sucediera y llevo años almacenando latas de conservas por si había alguna crisis mundial, hice en secreto un búnker y cada semana guardo alimentos enlatados para las épocas difíciles que pudieran venir. Serena, pero los alimentos perecen. Se caducan, no durarán mucho tiempo, solo semanas o meses. ¿Por qué estás tan segura de que esos alimentos durarán tanto? Darien eso lo sé porque estudié cómo se realizan estas conservas de alimentos y hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que estos alimentos se esterilizan en unas máquinas que se llaman autoclaves para eliminar todos los microorganismos que pudieran echar a perder los alimentos asegurando que con este método de conservación las latas y alimentos en frascos duren muchos años, de esta manera tenemos asegurados los alimentos con sus propiedades nutritivas, limpios, libres de contaminantes y microorganismos. Serena eres una genio. Ahora ya me siento más tranquilo y te apoyaré en seguir comprando alimentos enlatados para prevenir alguna posible crisis y estar preparado. Gracias por ver el video.